¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 está generando grandes estragos en la economía mundial y los hogares también estamos experimentando efectos sobre nuestras finanzas, sobre nuestra economía del hogar. Esto ocurre de varias formas. Uno, por el lado del ingreso, los hogares, en especial en Colombia, en las próximas semanas van a experimentar una disminución de ingresos, en especial a aquellos hogares en los que el ingreso se genera de manera informal o por cuenta propia, por el trabajo que van realizando día a día. Esto hace que vamos a tener que restringir nuestros proyectos de inversión, nuestros gastos y reestructurar nuestras deudas. Por el lado del gasto, de pronto también vamos a ver algún impacto, de pronto es menor, pero pues vamos a experimentar algunos aumentos en precios, en especial de los bienes importados por el aumento del dólar. Entonces, las próximas semanas es un momento para reflexionar, para hacer cuentas y mirar dónde nos vamos a tener que apretar un poco el cinturón para poder mantener nuestro nivel, para poder mantener nuestros ingresos que alcancen para nuestros gastos. Gracias. 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 Gracias.